El equipo Juliana Carlos, pero hay un televidente apasionado que está escribiendo con el numeral ESPN F Show Colombia y dice Entonces ninguno de esos jugadores de Colombia no puede jugar ninguno, para que están en la selección, solo para que vayan a un microciclo y nada más, no están para pelear un puesto ni con Venezuela, eso dice y quiero que Jorge le responda al señor Iván René Valenciano. No, sí, claro, yo le respondo, que entren cuando haya la oportunidad de entrar, man, no, pues creo que a usted le pasó Iván. ¿Venezuela no es la oportunidad para entrar? No, pues que los cambios hay que irlos haciendo en la medida de las necesidades y en la medida de las opciones, de las posibilidades y de las circunstancias, no hacer 11 cambios, ni 7, ni 10, no, 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 porque eso es estar ensayando, eso es estar jugando partidos amistosos, eso lo hace uno de los amistosos. A mí sí me parece una oportunidad, es que en una fase de grupos de la que clasifican 4 de 5 y ante una Venezuela lo mermada que está y también en la competencia oficial, dependiendo de cómo venga el panorama, se hacen pruebas, que Iros en la Copa América del 2019 gana los dos primeros partidos y en el tercer juego deja a Wilmar Barrios y cambia a todo el equipo, de resto todos son diferentes, desde el arquero Álvaro Montero para arriba. Claro, pero es que con un partido Colombia está prácticamente clasificado. Pero es que clasifican 4, pero no está clasificado. Sí, pero no está clasificado. Pero da lo mismo clasificar de 4 que clasificar de 3 o segundo o primero. Y tampoco podemos decir que porque ya se ganaron 3 puntos ya está clasificado, está comenzando la Copa a jugar un solo partido. Y no es el momento de... Pero es que es que se clasifican 4. No, está bien, pero a lo que yo voy es que el escenario y el contexto donde Iros pone a 11 jugadores nuevos o diferentes es totalmente distinto, porque tiene asegurada la clasificación, lo hizo también Peckerman en la Copa América de Chile, ¿o no se acuerda? ¿Cómo no fue contra Costa Rica ese día? Peck no dio su nómina. ¿Fue contra Costa Rica fue? Que puso a jugar... Y lo hace en el Mundial también contra Japón. Contra Japón también, pero clasificado. O sea, el equipo había asegurado ya la clasificación. Y si hay una cosa muy distinta entre yo poner 11 alternativas, o sea, 11 jugadores nuevos que no se han juntado nunca a jugar y que por ahí tienen obviamente toda la capacidad, no estamos diciendo que no, que poner 3 o poner 4 con una columna vertebral de un equipo que ya está mucho más sólido. Eso sí es totalmente distinto. En estos últimos sí estoy con usted. Yo también. Yo no creo que esto vaya a pasar. Y mi 11 va por ahí. Pero sí puede tener otras 4. A mí me parece, Dani, que hay zonas donde el grado de exposición es mayor y ahí tendría más cuidado con los jugadores que voy a poner. Es decir, yo no pondría estos tres defensores para no exponerlos y los cuidaría un poquito más, los acompañaría. Por ejemplo, pondría a Estefan Medina, a Jason Lucumí, a Carlos Cuesta y a Frank Fabra. Los dos laterales tienen proceso de selección Colombia y los dos centrales los voy a ver. El arquero dejaría a David Ospina. En el medio campo a uno de los de siempre, como Wilmar Barrios, acompañado de uno de los nuevos, que puede ser Balomero Perlaza, por ejemplo. Y ese de los tres de arriba que propone la producción, Jimmy Chara, Hamilton Campas, creo que ahí el grado de exposición es menor. Un error de ellos no necesariamente le va a implicar un gol a la selección. Está bien, pueden perder un balón y le marcan un gol a Colombia, pero está mucho más lejos, mucho más lejos. Y comparto con Melisa dejaría a Duván Zapata, que creo que en este momento necesita agarrar ese nivel de confianza en la selección Colombia marcando. ¿Por qué había levantado la mano que quería decir? Porque es la oportunidad, con respecto a la pregunta que hacía el Bomber Bomber, usted tiene una base, usted tiene una columna vertebral, usted tiene un grueso, siete, ocho jugadores, y va haciendo ajustes en función de las necesidades. Es decir, el día que no esté Luis Díaz, pues uno le da la alternativa a Campas, el día que no esté Duván Zapata, pues que entre Borja, pero así. ¿No le parece, Jorge, que no ir preparando a Campas para que cuando llegue ese día? Ya lo están preparando, ya lo llevaron al seleccionado, ya está entrenando, ya está participando. Yo entiendo lo que usted dice, pero ¿qué tal si caiga Luis Díaz antes de enfrentar a Argentina o Brasil? ¿No sería mejor que Campas tuviera uno, dos, tres partidos con la camiseta de la selección? Yo no sé si, la verdad no sé si con dos o tres partidos sea suficiente para estar consolidado ya en la selección. No, consolidado no, pero al menos algo más de rodaje y no su debut. En el ejemplo que usted pone me daría exactamente lo mismo, que no tenga ningún partido a que tenga tres. Como le pasó a Estefan Medina, que cuando le toca debutar, es echado al agua sin flotador. Realmente no es significativo, o sea, cuando le toca debutar, le toca debutar y ya está. O sea, así tiene que estar espreparado él. Él tiene que estar espreparado para cuando le digan, tenga la amarilla, hermano, hoy le tocó. Listo, yo asumo y voy al campo y toda la cuestión. Porque esto ya es fútbol de élite, esto no es fútbol de formación ni nada. Donde sacrifican a los jugadores, donde los vuelven ropa de trabajo, donde de verdad no le dan ni la posibilidad de ser, o sea, ni el beneficio de la duda de ser buenos seres humanos cuando convierten un error en la cancha, como le pasó a Estefan. Yo, la verdad, a ningún otro jugador le haría eso. Estefan hubo con todo el equipo titular de Colombia. Y a mí, sáqueme de eso de Estefan, porque yo siempre he defendido a Estefan y me ha parecido que han sido injustos. A mí, sáqueme de ese cuento de Estefan. ¿Pero es que nadie lo ha metido ahí? Yo aquí no... No, pero es que nadie lo ha metido. No se lo tomen las cosas personales. Pero es que nadie está diciendo que no. Estoy hablando de un país que no te permite debutar con la tranquilidad. Ah, bueno, pero yo no respondo por lo que diga un país, yo respondo por lo que yo digo. Pero yo sí, porque soy responsable. Y lo de Estefan Medina es una situación puntual de un jugador que no tenía rodaje con la Selección Colombia y que cuando le toca, ese guerrazo pasa. Por eso es bueno que tengan tres partidos. Pero podemos evitar, amigo, que el grado de exposición sea así si los vamos acercando, amigo. Si les vamos dando la posibilidad de estar cerca de la Selección Colombia. Lo voy a llevar al canal de JP de Japón a comentar. ¿Estás preparado o no estás comentado? No, yo no sé japonés. Ah, te perdiste el millón de dólares que te iba a pagar. Listo. Así es la vida. O sea, ¿estás o no estás preparado? Esto es fútbol de élite. Yo también quiero dejar mi posición. En la formación, usted sí a Pachiche, usted sí esto. Pero aquí en Selección Colombia es al campo, juega, rindes, perfecto. No rindes, hermano, complicado el tiempo. Yo también quiero dejar mi posición. Esto es una empresa grande. Yo estoy, en este caso, más cercano a Jorge. Yo no tomaría un certamen oficial en donde todavía los puntos son importantes para tener una mejor clasificación, pensando en los cuartos de final, para hacer experimentos de siete, seis u ocho cambios. Yo buscaría, yo buscaría ya tener una base. Pienso que podemos tener una base. Pienso que podemos tener una base. De tener tantos cambios entre partido y partido. Insisto, salvo que físicamente, porque estos partidos cercanos tengan inconvenientes comprobados, ¿no? Con la prueba del CPK. O si alguien tiene como Óscar Murillo un inconveniente físico que sea visible, lo entiendo. De ahí en adelante, preferiría que se tome con mucha más seriedad de lo que se está tomando. Porque no es que no seamos serios, pero con mucha más seriedad. Y pongamos un equipo que nos sirva para, en septiembre, tener un equipo que no diga de memoria, se lo sabe uno, como en algún momento pasó con Pekerman, que teníamos casi un equipo que se recitaba a memoria. Quiero tener eso otra vez y que mi equipo tenga personalidad y que tenga protagonismo y que arranca el partido con un once que se recite de memoria.